Son las 7 de la mañana y estamos al sur poniente de la ciudad, frente al colegio 17 de bachilleres, en Guayamilpas. Tres policías vigilan la entrada entre las rejas color verde-agua características de estos colegios, dentro de esas rejas, durante las horas de clases y en los descansos, la vida diaria se vuelve mucho más complicada para las mujeres que para los varones. Renata tiene 16 años, se esconde detrás de sus lentes y el pelo que le cubre la cara, es tímida. Cuenta que hace un año el profesor de ciencias sociales les pidió a ella y sus amigas botellas y besos para pasarlas de año. Las botellas se las dimos, pero los besos no, aclara. Yo he sabido de varias amigas que han ido a quejarse con el director de acoso y él siempre dice que no hay pruebas, que si ella no lleva pruebas él no puede hacer nada. Supongo que sería grabarlo para tener una prueba. Por más de que siempre sean las quejas del mismo profesor, dicen que no hay pruebas. Un par de profesores de educación física y de física son dos de los más mencionados, tanto en entrevistas que realizamos a las alumnas en un parque, como en pequeños cuestionarios escritos que accedieron a respondernos. Sin embargo, las menores optaron por no mencionarlos por nombre. A una de mis compañeras un maestro de inglés la acosó en tercer semestre, dice Nancy. En una clase la subió a una mesa, no me acuerdo por qué, y la hizo bailar en frente de todos. Le dijo baila como tú quieras. Para mí fue extraño porque eso no hace un maestro, está mal. Los maestros condicionan a las alumnas por sus calificaciones. Foto. Tabasco. Hoy un compañero de las chicas dice, un maestro de biología le dijo a una compañera que si no le mandaba fotos sexys o atrevidas no la iba a pasar. Ella le contó a sus amigos y no lo hizo. Luego cuando salieron las listas ella era la única reprobada. Ese maestro le dijo que si quería arreglar su calificación la veía en su cubículo, ella le contó a su novio y él quería amenazar al maestro, pero al final se quedó reprobada. A mí, en primero, había un prefecto que me acosaba literalmente, siempre me buscaba, luego se metía a mi salón y me dio miedo y me escondí debajo de la mesa y todos mis amigos me taparon. Un día estaba en las escaleras hablando con una amiga y sentí como alguien me tocó la espalda, como bajando, la mano, y era el prefecto, lo evito para que no me acose, pero luego si me la encuentro me agarra de la mano, narra Eréndira. El de educación física acosa con la mirada. A ese era obligatorio ir en pants, pero luego el profesor dijo que mejor en mayones o sorts. En mi salón había una muchacha muy alta y de buen cuerpo. A ella la ponía a hacer los ejemplos de los ejercicios con él, y si nos sentíamos incómodas, a ella le ponía 10, cuenta Dani. El maestro de física acosa a las alumnas, dice Angélica. Uno de sus compañeros hombres, que está en el grupo de entrevistados, agrega, yo vi que dos profesores, uno el de física, miraban muy pervertidamente a las compañeras. El otro caso fue en segundo semestre, que un profesor de química también las veía pervertidamente, pero también las tocaba. Y yo quiero decir esto porque puede que las nuevas alumnas que vengan no sepan qué ha estado pasando en esta escuela, a mí no me gustaría que pasara eso con mi novia. El temor de las chicas a denunciar es por sus calificaciones. Foto Claudia Áviles Fernández fue profesora de ese bachiller durante tres años. En entrevista, dice, se sabe mucho de los casos de acoso por parte de profesores. Eso lo cuentan los alumnos. Los escuchas en el salón. Por ejemplo, ellos saben perfecto quiénes acosan y pues lo platican en el salón. Nosotros mismos los identificamos, pero la verdad nunca pasa nada. Por supuesto no estamos hablando de todos los profesores del plantel, aclara, pero el problema sí existe. Según la información oficial, en el bachiller 17 se denunciaron tres casos de acoso en 2017, y ninguno en años anteriores. Francisco Cruz Gómez, coordinador de la zona sur de bachilleros, y Luis Roberto Carrillo Hidalgo, director de ese plantel, aseguran en entrevista que basta que ellos tengan una acusación de esa índole para que ese asunto lo veamos denunciado en el Ministerio Público. Lee también, maestros acosan sexualmente a alumnas de prepa, parte 1 del abogado de la institución, José Noel Pablo Tenorio, explica que primero se recoge el testimonio de la alumna con su familiar, esa acta me la envían, la proceso y la llevó al Ministerio Público, y en lo que a mí toca, proseguimos la investigación interna laboral. Esos hechos, aseguran las autoridades escolares, permiten cesar al maestro. Sin embargo, el director dice que nunca han despedido a nadie, sino que los acusados han renunciado. No han habido más consecuencias penales. Hemos tenido todo tipo de casos y también es importante preservar el derecho del propio trabajador. Puedan ocurrir un montón de cosas, sin demeritar lo que digan las chicas. Hay, gente que se queja con razón o sin razón, dice Carrillo Hidalgo.Crimeni. Castigo. Luis Alberto Muñoz, coordinador del área de litigio de X, Justicia para las Mujeres, nos explica que cualquier acto de violencia sexual sin consentimiento de la víctima es ilegal, y específicamente, en el caso de las estudiantes, se trata de un delito tipificado en el artículo 259 bis del Código Penal como hostigamiento sexual, ya que se trata de un acoso por parte de una figura de poder, que cuenta con una posición jerárquica sobre la víctima, en este caso docente. Ante estos casos, se tiene que actuar por doble vía, una administrativa, dentro de la institución escolar, y otra penal para poder llegar a un proceso judicial, y en ambos casos los padres deben estar al tanto de la situación. En cuanto a la sanción administrativa, explica Muñoz, la adolescente debe acudir a las instancias escolares para levantar una denuncia y que se actúe en el interior del plantel. Si alguna otra autoridad dentro de la escuela, por ejemplo el directivo, tenía conocimiento de un caso de violencia sexual y no dijo nada, estamos hablando de encubrimiento, lo cual también es un delito penal. Si la escuela en cuestión es pública, significa que el profesor es un funcionario, y aquí hay un artículo en el Código Penal que habla de la solidaridad del Estado mexicano, por lo tanto cuando un funcionario comete un delito, el Estado es responsable, y si la institución es privada y los directivos tenían conocimiento del caso, la escuela podría perder el permiso. Pero en ambos escenarios, las sanciones administrativas son independientes a las penales, ahora, en cuanto a la sanción penal, existen muchos obstáculos, el primero es que casi nunca se cree que se vaya a obtener un resultado, por el tema del maltrato de parte de los agentes ministeriales, que a veces es revictimizante, y también por el miedo a no ser creídos, y una vez superada la etapa de la denuncia, y si alguien aguanta la violencia ministerial, tienes un tema de prueba, sigue el abogado. Hay que tener los elementos suficientes para llevar al agresor a juicio, es decir las pruebas. Aquí el problema es que muchas veces el acoso o hostigamiento, a diferencia de la violación, no deja huella física, aunque sí psicológica, pero es más difícil de probar, y todo para que finalmente, en caso de que se compruebe un hostigamiento sexual, se le impondría al agresor una sanción de hasta 800 días de multa, 70,688 pesos. El hostigador es servidor público, además de la pena señalada, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Si le gustas, no te pone faltas el tema del acoso no distingue entre instituciones públicas y privadas. Distintas voces de estudiantes entre 16 y 17 años recogidas en la preparatoria Unitec de Atizapán no son muy diferentes a las anteriores. El siguiente es el testimonio de Erika, de 16 años. En el cuatrimestre pasado tenía un profe de taller de lectura que me tiraba la onda. No solo a mí, también a otra chava, que hasta le pidió su número y constantemente le invitaba a salir. Es muy evidente y no solo conmigo, muy descarado con varias niñas. Te incomoda en cuanto a tu espacio vital, se te acerca de más. A mí no me mandaba mensajes porque nunca le pasé mi número, pero a, una amiga, la invitaba por café solo le decía que estaba muy guapa. Sonia, de la misma edad, agrega, hay un profe de biología que no te pone faltas si le gustas o le llamas la atención. En el salón una vez me pidió mi teléfono y se ha acercado así como para despedirse de mí, con un beso, en la mejilla, casi en la boca un cachito. Me dice que estoy muy guapa y pues si le di mi teléfono, porque no quiero reprobar. Cecilia, de 17 años, habla de un profesor que realmente era muy abusivo en todo aspecto. A los hombres les pedía dinero para pasarlos cuando no iban bien en la materia y a las niñas las acosaba mucho. De hecho cuando no había prefectos o otros profesores alrededor de los baños, se metía a los baños de las niñas. A las niñas les intentaba sacar nudes o cosas así. Les pedía fotos, les pedía audios y videos. Consultada al respecto, Unitec indica que nunca se ha tenido queja alguna sobre esto, pero que en todo caso tienen un protocolo en línea para que los alumnos puedan denunciar de manera anónima cualquier problema de ilegalidad o acoso que se enfrenten y se lleve a cabo una investigación. Maestro en machismo han pasado tres años desde que Martina fue llevada por su profesor al auto y él le pidió bajarse la blusa para que le mostrara los pechos en el plantel sur del CCH, que depende de la UNAM.O y Camila, otra estudiante de esa misma escuela, habla sobre su profesor de historia, a quien califica de machista. Todo el tiempo hace comentarios como la política no es para viejas. Un día soltó en clase no puedo creer que haya niñas de 15 o 16 años que con sus faldas se ven bien putas, saliendo del salón. Los propios compañeros de Camila quien vestía falda ese día, la agredieron. Tú sí eres bien puta, ¿no? Acudió a la dirección y la ignoraron, pero cuando advirtió que denunciaría a él, caso ante el Tribunal Universitario, organización que se encarga de la justicia dentro de la UNAM, le dieron cita con el director. Tuve que meter presión y amenazar para que algo sucediera. Al final según su narración, el director la recibió, pero la única solución fue cambiarla de salón. El profesor machista sigue dando clases. Se pidió una postura al CCH, pero hasta la publicación de este texto no había respondido. Con información de Saúl Hernández y Carlos Carabaña este texto y otros más sobre la cobertura sobre acoso en prepas, se reproduce en Cneus con autorización expresa del medio de origen. ¿Podría interesarte? Si tenía una hija la iba a obligar a vivir entre acoso y feminicidios. Ana abortó en México declaran culpable de fraude a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump. Trump deberá testificar bajo juramento por caso de abuso sexual.